hola hermosos yo soy Priscila del canal Beauty by Priscila por si no me conoces y bienvenidas a este su canal el día de hoy te traigo tres peinados bien bien fáciles de hacer para este 14 de febrero el día de san valentín que ya solamente faltan unos días así que si no tienes idea de cómo peinarte qué ponerte o cómo maquillarte pues aquí lo tenemos todo ya que este vídeo es en colaboración con Lenny con Miriam y con Bessy así que aquí abajo en la cajita de información te voy a poner sus canales para que pases y les brindes tu apoyo y bueno pues aquí se las presento hola chicos y chicas cómo están hoy quiero invitarlos a todos ustedes para que se pasen por mi canal luego que vean la propuesta de mi amiga y luego que terminen pues se pasan a mi canal para que vean mi propuesta de maquillaje para este 14 de febrero así que las espero por allá le mando un beso a cada una de mis amigas que están colaborando conmigo y la vemos por allá así que allá los espero hola mi nombre es Miriam del canal MiriRimi y yo te traigo una propuesta de maquillaje así que cuando termines de ver este vídeo te espero por mi canal. Bye! Ok mis chicas bellas ahora sí vamos a comenzar con los peinados como siempre lo primero que tenemos que hacer es aplicar el protector para el pelo y así no se nos maltrata mucho ya luego lo voy a cepillar muy bien para que sea más fácil de hacer los rizos ahora me voy a hacer un partido en el lado derecho y lo voy a hacer más o menos como al nivel de el arco de mi ceja y para hacerme estos rizos voy a usar esta varita de Revlon que tiene como unas bolitas y me encanta como quedan los rizos con estos y la puedes encontrar en la Walmart voy a repetir este mismo proceso con todo mi pelo y voy a agarrar más o menos como una pulgadita y voy a ir rizando el pelo hacia abajo porque quiero que todos los rizos me queden hacia la misma dirección y te recomiendo que uses el guante que viene con la varita porque yo me di mi buena quemada así que no quiero que te pase lo mismo para la parte de arriba voy a dividirme el pelo como en tres o cuatro secciones más o menos dependiendo qué tan grueso quieran los rizos y así mismo voy rizando el pelo de abajo hacia arriba si quieres puedes dejar así los rizos pero a mí me gusta pasar mis dedos sobre el pelo para quebrarlos un poquito y así se va a ver mi pelo con mucho más volumen y así es como quedan estos rizos para el segundo peinado voy a hacerme un partido en el lado derecho más o menos como hasta mi oreja y luego voy a empezar a hacer una trencita en vez de hacer el tejido hacia adelante lo voy a hacer hacia atrás porque me encanta como al momento de separar la trencita se ve un poco más grande y como más llenita y como puedes ver lo voy separando poco a poquito para no jalarle demasiado y luego que se vea muy exagerada con una liguita la voy a sujetar muy bien para que no se desbarate la trencita y también vas a necesitar unos pasadorcitos porque vamos a llevar la trencita hacia atrás y no queremos que nos quede floja vas a meter la trencita como entre el medio de tu pelo para que esconda bien los pasadores porque mi pelo estaba tapando obviamente no podías ver lo que estaba haciendo pero solamente le puse dos pasadorcitos como en cada lado entrecruzados para que sujetaran muy bien y así es como se ve este peinado yo le digo como que se ve un poquito más romántico y como dulce para el tercer y último peinado voy a agarrar dos mechoncitos de la parte de enfrente y luego los voy a llevar hacia atrás luego los voy a sujetar con una liguita plástica al mismo tiempo que los sujeto voy a tratar de que no quede en medio sino un poquito hacia la izquierda lo que vas a hacer es pasar la colita por en medio como que le vas a dar vuelta para que quede un twist y se vea un poquito diferente voy a agarrar pelo poco a poco de los lados y ahora en vez de amarrarlo en el lado izquierdo lo voy a amarrar en el lado derecho vamos a repetir el mismo paso y le vamos a dar vuelta en el medio así sucesivamente vas a ir alternando de lados uno lo llevas para el lado izquierdo y el otro para el derecho, izquierdo y derecho ya cuando llegues hacia la parte de abajo solamente lo vamos a amarrar con una liguita poco a poco vamos a abrir los cachitos de los lados para que se nos vea con mucho volumen especialmente si tienes el pelo largo este peinado me encanta se me hace así como bien femenino especialmente si tienes un vestido que quieres lucir pues este peinado le va perfecto y ya fue todo por este video corazones espero que les haya gustado muchísimo obviamente no olvides suscribirte a mi canal muchas muchas gracias por todo su apoyo les mando muchos besitos y nos vemos hasta la próxima semana con otro video nuevo bye y